Un día yo me puse soñando, ¿no? Y soñé, porque a mí, yo amo a Caracas. Yo primero le tenía miedo a Caracas, cuando llegué aquí a Beguerito le tenía miedo. ¡Uf! Era un veado del monte. Ahora no, yo amo a Caracas. Y como Bolívar dijo, Bolívar dijo un día, Mil lenguas ocuparán mis brazos. Estaré, no sé, tendré un pie no sé dónde y el otro allá no sé dónde. Pero mi corazón estará siempre en mi casa. Así dijo Bolívar. Entonces, aquí tengo yo a Caracas en el corazón. La amo. Y entonces como Caracas, producto de los 100 años del capitalismo del siglo XX, ve cómo dejaron a Caracas olvidado. Un pueblo pobrecido. Los ranchos, los cerros, los servicios, la basura, la inseguridad. Entonces Caracas se ha convertido para mí en un desafío. Y es un desafío para todos nosotros. Y Caracas está mucho más bonita hoy, que hace 10 años. ¡Uh! Bonita. Los sitios populares, mucho más bonitos. Las plazas. Falta mucho, pero ahí vamos, ahí vamos. Hay que luchar. Y el descanso.